Música Hola Gustavito ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo andas? Acá traigo este carrito para dejarlo brillante y como nuevo ¿Qué le vas a hacer? Mira, como este carrito no es tan nuevo, voy a utilizar mi cera Zonax Easy Shine Easy Shine nos permite remover manchas o residuos sobre la pintura Sin dañarla ni desgastarla, elimina hologramas o pequeñas rayitas Su aplicación es muy fácil Echamos la cera Easy Shine sobre la superficie Esparcimos con nuestra esponja aplicadora de cera Dejamos reposar solo 30 segundos Y pasamos nuestro paño de microfibra exteriores ¿Así de fácil? Así de fácil ¿Quieres intentarlo? Sí La verdad, Gustavito, que he quedado sorprendido Con Zonax Easy Shine lo hace muy fácil Y te queda tiempo para hacer otras cosas Así es, Luchito Gracias Acá traiendo este carro para dejarlo brillante como nuevo ¿Y qué vas a hacer? No, perdón ¿Qué le vas a hacer? Te montaron Hola, Gustavito ¿Qué tal, Luchito? ¿Cómo estás? Bien, tú ¿qué tal? ¿Qué andas? Acá traiendo este carrito para dejarlo brillante como nuevo ¿Qué le vas a hacer? ¿Como nuevo no? ¿Como nuevo ya no? ¿Quieres inventarlo? No, no, no El prisa es un doñano y eso No, 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 no Adiós 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 ¿Estás aprendiendo con Zonax? Sí, tú estás Adiós